Chau ship Chau ship No, el error Se iba caminando Disparos ¡Que guarde! Bueno, hubo el helicóptero también, porque hay el tal blindado Ah, el puto blindado ese sitio Y ahora vienen los helicópteros Amunicionador 200 metros al sudeste Gira, gira Gira, gira Helicóptero de combate Un kilómetro al nordeste Saqué como 8.000 fotos Dos helicópteros, dos helicópteros Ahora me toca a mí Barre Si, bien Caraca, se quedan quietitos ya Si, pero me paga Pararon las avinas Médico ¿Dónde está? ¿Cuánto? ¿Qué muerto? Lo bajé, lo bajé ahí por ahí ¿Quién está herido? ¿Quién está muerto? Yo estoy muerto Contacto visual Amunicionador 100 metros al este Giro y yo no morimos Salta 30 segundos Contacto visual Amunicionador 300 metros Al sudeste No muera porque si morimos Giro se sale Giro se sale ¿Está solo? Si, si, si Ahí apareció ¿Quién apareció? Giro Ahí apareció Si Le pegó al ship Le pegó al blindado Es cuestión Es cuestión de avanzar No es Yo Allá está re lejos Yo me fui por este costado Por donde cayeron Los helicópteros Por ahí te los agarrás Por detrás Punicionador 300 metros Al este Amunicionador 300 metros Al este Blanco Amunicionador Fuera de combate Ahí está el helicóptero No sé si se podrá usar Atrás tuyo Tacto visual Fusilero 100 metros Al oeste Al oeste Al oeste ¿Y cómo llegó allá? Amunicionador 300 metros Al este Blanco Amunicionador Fuera de combate Francotirador 500 metros Al este No, no se puede usar Le digo Blanco Francotirador Fuera de combate ¿Quién le dispara? Tacto visual Fusilero 200 metros Al norte Funiper Fusilero Fuera de combate Fusilero Fuera de combate Fuera de combate Gracias.